Seamos solidarios, soy Fernando Belauzarán. A las 0 horas con 25 minutos del miércoles 25 de octubre, tocó tierra el huracán Otis, el cual fue devastador para el puerto de Acapulco, lo mismo que para los municipios de Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Atoyac de Álvarez, Salpatláhuac y Tecpan de Galeana. Por la velocidad con la que se convirtió en categoría 5 y la indolencia de los tres niveles de gobierno, encontró a la población desprotegida. Nadie les avisó del peligro que se aproximaba. El tuit de López Obrador fue enviado 28 horas después que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitiera alerta temprana de huracán y seis horas posteriores a que advirtiera de su intensificación rápida, cuando los vientos ya superaban los 200 kilómetros por hora. Además, el mensaje pasó desapercibido y no le siguió ninguna acción gubernamental, al grado que el secretario de gobierno estatal inauguró la convención minera 30 minutos más tarde. A la nula prevención se sumó la incapacidad para responder. La desesperación social, el oportunismo de células criminales y el pasmo gubernamental favorecieron el pillaje que se trasladó de los centros comerciales a las viviendas, de tal suerte que los vecinos tuvieron que formar autodefensas para proteger su patrimonio. En los momentos más difíciles, el presidente atrajo la atención al ser rescatado por militares en un propagandístico traslado terrestre que resultó improductivo y sin constancia de haber llegado a su destino. El tamaño de la tragedia nos convoca a todos. Un millón de personas afectadas y 270 mil viviendas dalladas en una zona cuya actividad económica depende del turismo que tardará en volver. Las familias deben enterrar a sus muertos y encontrar a sus desaparecidos. La reconstrucción y la continua ayuda humanitaria necesita de la acción coordinada del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. En este México polarizado y con la sucesión presidencial en puerta, que al menos nos una el rescate de Acapulco. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.